Amigos, estaba limpiando mi desorden y acabo de encontrar una bestia La bestia de las bestias No sé qué hacer, amigos Yo creo que lo mejor será buscar un palo Yo soy el único palo que hay es este Amigos, no encuentro nada No más videos para YouTube Amigos Es que tengo miedo de pisarlo, amigos Voy a morir, amigos Cuenten mi historia, amigos Ah, no Ahí está mi salvación Pero no tengo que pasar Tengo que pasar por ahí Adiós Miren mi toalla radical Es que no No, tampoco Amigos Amigos Ah, no Pero Yo soy el puto Y tengo Una bomba Para Matar Matar la chucha Esta Ay Dios Miren Amigos Voy a matar De un final Amigos Ya, pues Ya lo maté Bueno, ahora aprovecho Para darle saludos A mi más mejor amiga Y Graciela Chau, chau Hasta la próxima Amigos 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 Amigos